¿Alguna vez habrás escuchado sobre la telepatía, los chakras o el aura de las personas? ¿Alguna vez has escuchado sobre esto y te ha interesado tal vez estos temas? Pues déjame decirte que hoy estás de suerte, porque justamente voy a regalarte un curso donde tú puedes aprender todas estas cosas de una forma profunda. Si tal vez algún día pensaste estudiar o profundizar sobre estos temas, pero no tuviste el tiempo o el dinero necesario para adquirir un curso sobre este tema, no te preocupes, yo voy a regalarte este curso. Además, lo hemos dividido de tal forma que cada video solo dure 3 o 5 minutos cada día. Entonces, en este curso, si tú te inscribes, vas a aprender temas como telepatía, chakras, energías, radiónicas, sobre las pirámides, sobre la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo de una forma gratuita y además que te lo iremos enviando a tu correo cada día o cada dos o tres días. Te irá llegando un correo con una parte del curso distinta. Y esos videos son muy cortos, 3 a 5, tal vez algunos de 7 minutos, pero el objetivo es de que la persona pueda acceder a este conocimiento sin tener que pagar. Y además, de una forma rápida, que a lo mejor no se tenga que estar dos horas o tres, sino que pueda ir consumiendo el contenido poco a poco. De esta forma nos aseguramos una mejor asimilación y de que no pueda poner excusas sobre el tiempo, de que si tiene un problema con su tiempo porque tiene mucho trabajo o cosas así, ¿quién no tiene 5 o 10 minutos para poder dedicárselo a algo que realmente le va a cambiar la vida? De hecho, llevo más de 15 años enseñando estas técnicas y veo que aunque mis alumnos, cuando van a un curso sobre el desarrollo de la mente, ellos tal vez no están buscando lo que buscan otros cuando van a seminarios de éxito, de superación personal. Sin embargo, pasa que a mis alumnos les empieza a ir mucho, muy, muy bien en la vida después de que toman nuestros cursos. Porque si te vas a cualquier curso de superación personal o de tener una vida mejor, te vas a dar cuenta, o libros, te vas a dar cuenta que todos esos cursos, seminarios, se enfocan en la mente y toman como punto de partida la mente. Todos ellos dicen que la mente es el principal motor para el cambio de vida, porque como tienes tu mente, así es tu vida. Entonces te va a pasar que si tomas este curso, aparte de desarrollar varias habilidades psíquicas, tu vida va a empezar a cambiar, va a empezar a mejorar en todos los sentidos. Salud, dinero, armonía, paz mental, relaciones, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si quieres tomar este curso donde veremos, como te dije, sobre los chakras, sobre el mundo energético, sobre las auras, el desarrollo de los poderes psíquicos como la telepatía, la clarividencia, algunos tipos de defensa psíquica, el poder de las pirámides, la radiónica, incluso como, por ejemplo, encontrar algunos objetos usando varillas, la radiestesia, el péndulo, cómo despertar el llamado tercer ojo, temas interesantísimos, ¿verdad? Pues entonces simplemente inscríbete al curso. Para inscribirte al curso, debajo he dejado tres enlaces. Uno de ellos es para que te inscribas al curso en sí, que es un formulario donde pondrás simplemente tu nombre, no tienes que poner tu apellido, con tu nombre basta, y tu correo. ¿Por qué es necesario tu correo? Porque a tu correo electrónico te vamos a mandar cada una de las lecciones del curso. Entonces cada día, cada dos o tres días, dependiendo de los temas, los espacios que vayamos dejando, abrirás la bandeja de entrada y verás ahí Rafael Guía, te está enviando el siguiente curso. Y así te van a ir llegando las clases a tu correo electrónico, ¿de acuerdo? El segundo enlace es para que te unas a nuestro grupo de Telegram. Puedes hacerlo o no, eso va a ser opcional, lo del correo si es necesario, porque si no, ¿cómo te van a llegar las clases? Pero el Telegram es importante porque en ese grupo y en ningún otro es donde vamos a responder las preguntas de los alumnos. Yo personalmente, si de repente nos rebasan los alumnos, pues tal vez tendré que meter a otros instructores que me ayuden. Pero al principio, si eres de los primeros, yo voy a contestar personalmente las dudas de todos los alumnos que van ingresando sobre la clase, sobre si alguna técnica no le está funcionando o no sabe cómo hacerlo o hay conceptos que no entiende. Bueno, yo voy a tratar de explicarlo, me gusta por ahí porque lo puedes explicar por texto o si va a ser muy largo, pues por audio, ¿de acuerdo? Y el tercer enlace es para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, el canal de Fundación Despertar. ¿Por qué? Porque en YouTube es la plataforma donde voy a subir los videos y aparte, ahí voy a hacer cada ciertos días, no puedo decirlo con previsión porque yo, como entenderás, estoy haciendo otras cosas por las cuales sí tengo una ganancia económica. Este es gratis, lo hago solo por amor a la humanidad, digámoslo así, para ayudarlos a salir de este caos en el que se encuentra ahora el mundo. Y yo sé que estas son herramientas que pueden ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Pero bueno, el caso es de que cada ciertos días yo voy a hacer videos en vivo, lives en YouTube y al estar suscrito a nuestro canal, te va a llegar la notificación cada vez que haya una de estas conferencias en vivo. Estos videos en vivo va a ser tal vez alguna clase en especial o tal vez para que hagamos también preguntas y respuestas en directo. Por ejemplo, cuando vea que ha llegado un tema y que muchísimos tuvieron preguntas en Telegram, entonces voy a decir, va, en vez de ir contestando por uno, hago un video para todos y ahí me pueden preguntar en el chat por YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es necesario que te inscribas al correo, que escribas tu correo en el formulario, luego al Telegram para hacer las preguntas y al canal de YouTube para que seas participante de estos lives, ¿de acuerdo? Bueno, entonces te espero en el curso. Este curso, aunque yo soy el director del curso, va a ser editado y va a ser con la voz, no mía, sino del locutor Ricardo Gámez. Ricardo Gámez es una persona que trabaja y colabora con Fundación Despertar, que tiene una voz muy profesional y que además es investigador de este tipo de temas. Así que, en colaboración con Fundación Despertar, mi dirección y la edición y trabajo de Ricardo Gámez, hemos creado este curso. En algunos participaré yo, pero la mayoría van a ser con la voz de Ricardo Gámez, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos en el curso, inscríbete y pues felicidades, este curso no ha llegado a ti por casualidad. Un fuerte abrazo.